Saludos soy Caín de Game Oxygen, solo con un anuncio SUPER rapido sobre Nightwolf, el proximo personaje DLC que llegara a Mortal Kombat en EXACTAMENTE una semana. De nuevo, solo un anuncio rapido, pero es que el dia de hoy recibimos muchas pequeñas filtraciones sobre el personaje, por lo que ya descubrimos algunos detalles extra de Nightwolf, como por ejemplo, que esos 3 objetos personalizables seran su masa de guerra, su tomahawk, y lo mas importante, su tocado, por lo que si no estabas convencido de la apariencia del personaje, cremelo, no hay nada de que preocuparte, pero ademas de estas filtraciones, se nos aviso y confirmo que el dia de mañana sera el Kombat Cast del personaje, por lo que mañana mismo por la tarde voy a subir el analisis a fondo de sus habilidades y movimientos, y ademas de eso, tambien se nos confirmo que ya viene el primer parche de balance del juego, algo que en serio le hace falta al competitivo del juego, por lo que mañana por la tarde, ya sabemos que personajes seran los mas afectados por los nerfeos y por las mejoras. Y aunque aun no tenemos la informacion completa, ya sabemos que dos de los personajes que mas seran mejorados, seran Kotal Kahn y Collector, los cuales estaban MUY abajo en casi todas las listas. Por cierto, hablando del competitivo, no se te pase a checar el video que subi hoy por la mañana, para que tengas las reglas del nuevo torneo de PS4, donde podras llegar a ganar, incluso, dinero en efectivo. Recuerda suscribirte si aun no lo haces y tener que activar las notificaciones para que no te pierdas de nada de la informacion que tendremos el dia de mañana, va? Por el momento es todo, pero MUY al pendiente del canal y a mis redes sociales el dia de mañana, y por favor recuerda, dale like a este video y comparte con tus redes sociales para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible, activa las notificaciones para que no se te pase ningún video y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia seamos mas, adiós.